Hola de nuevo a todos, bienvenidos al canal Meteo Windy. Hoy martes 13 de septiembre vamos de nuevo a haceros una actualización de este sistema Inves 96L que como veis está situado ahora mismo en el océano atlántico tropical en dirección claramente hacia el Caribe y lo que vamos a ver de nuevo en este vídeo en comparación con el que os hicimos esta mañana es que la actualización que ha habido a las 18 horas del tiempo universal pues sobre todo el cambio está en la trayectoria, le ha dado una trayectoria más entrando directamente por el norte del Caribe y por lo tanto va a afectar probablemente más de lleno sobre todo a nivel de lluvias en toda la zona de las Antillas Menores, las del norte en Puerto Rico, República Dominicana, Haití, etcétera. Esta es la principal novedad que vais a ver ahora como la trayectoria la ha descendido de latitud y eso probablemente eso probablemente provoque que la intensidad sea menor es decir menor intensidad pero una trayectoria más directa hacia las zonas habitadas y por lo tanto sobre todo a lo mejor no tanto los vientos pero si las lluvias pueden dejar importantes cantidades en estos próximos días. Vamos a analizarlo todo esto ahora mismo con vosotros. Mirad el Centro Nacional de Huracanes más o menos ahí veis cómo le da una trayectoria hacia el norte del Caribe. Yo personalmente veo que ahora con la actualización que se ha hecho a las 18 horas pondría esta área un poquito más ya hacia el sur. Es decir, tal vez una situación más parecida a esta en la que tal vez le pondría de momento yo ahora mismo con la nueva actualización que se ha hecho por parte de los diferentes modelos que tenemos. Y vais a ver que no solamente son los modelos meteorológicos y huracanes los que le dan esa nueva trayectoria sino que también los modelos globales que usamos en windy.com son los que también le dan esa trayectoria. De hecho fijaros ahora mismo si ponemos esa trayectoria ahí veis que aunque es cierto que todavía no tenemos algunos de los modelos más importantes con una previsión de trayectoria sin embargo observar como algunos como ya es el TVCN que es un modelo de consenso basado en otros modelos ya le da esa trayectoria como estáis viendo más al sur. El modelo de conjuntos del modelo GCS que es esta línea azul también le da esa trayectoria yendo hacia prácticamente Puerto Rico. Luego por lo tanto de una trayectoria que esta mañana se le daba prácticamente así pues ahora ha descendido bastante y por lo tanto eso nos hace pensar en que las lluvias pueden ser más intensas en toda esta zona como vais a ver a continuación y luego después posteriormente también en la zona de República Dominicana. Vamos a ir viendo un poquito la intensidad fijaros que el modelo nos indica ahora mismo vais a ver ahora la intensidad y lo que nos dicen los modelos que ya os digo que todavía faltan algunos modelos importantes por ejecutarse es que podría ser o depresión tropical o tormenta tropical. De hecho el Centro Nacional de Huracanes es lo que dice es decir da que las condiciones atmosféricas no son del todo favorables para un desarrollo importante que probablemente se pueda formar una depresión tropical a medida que se vaya desplazando hacia el oeste o el oeste noroeste y que lo más que le da probablemente posee es una depresión tropical como mucho tal vez tormenta tropical y eso es lo que estamos viendo por las condiciones. Fijaros que aquí las condiciones atmosféricas que nos dice el modelo GFS que hay ahora mismo en toda esta área del Caribe para cuando se acerque esta tormenta tropical serían las siguientes. Estas serían las condiciones ahora que estarían en el océano Atlántico. Una cizalladura del viento de 10 nudos pero fijaros que a medida que se vaya acercando al Caribe la cizalladura del viento va a aumentar probablemente más. Es verdad que va a estar por debajo de los 20 nudos que sería el límite pero aún así evidentemente al subir esto ya no le va a permitir intensificarse mucho. Luego por otra parte es cierto que la temperatura del océano va a ir aumentando a medida que nos acerquemos a la zona del Caribe y la humedad relativa del aire se va a mantener en un 60%. Esto quiere decir que no son condiciones totalmente ni mucho menos desfavorables, es decir, son condiciones favorables para una intensificación sobre todo por la temperatura del mar. La cizalladura del viento no le va a favorecer del todo pero tampoco le va a impedir el desarrollo. Lo que ocurre es que ya sabéis que hay aire seco y polvo del desierto en el océano Atlántico y eso es el principal impedimento para un mayor desarrollo. Luego teniendo eso en cuenta, fijaros ahora que si ponemos lo que nos dicen los diferentes modelos que nosotros tenemos ahora mismo aquí en Windy, pues por ejemplo el modelo europeo daros cuenta que para el sábado, fijaros, cómo la situaría aquí ya, fijaros cómo la situaría ya dentro del Caribe pero daros cuenta que no la sitúa del todo como una tormenta tropical realmente con la circulación cerrada, es decir, sería una onda tropical con vientos como estáis viendo, pues rondándolo de tormenta tropical, vientos de 60 kilómetros por hora, 65 kilómetros por hora, es decir, tormenta tropical prácticamente, pero sin estar totalmente configurada como un ciclón tropical. Eso no quiere decir que no vaya a dejar importantes lluvias porque como vais a ver viene cargada de bastante humedad y por lo tanto sí que va a dejar lluvias importantes. Esto es lo que nos dice ahora mismo el modelo europeo, como estáis viendo que luego pasaría poco a poco, vamos a quitar un poquito de zoom, se ha subido, vamos a dejarlo aquí, ahí está. Luego veis, pasaría hacia República Dominicana afectando la zona, entraría por la zona sur pero afectaría, como veis, sus vientos a toda la zona de República Dominicana pero con vientos que no llegarían a los 60 kilómetros por hora. Eso es lo que nos dice el modelo europeo. Si pongo el modelo ICON, el modelo ICON le da un poquito más de intensidad, le da más organización como estáis viendo. Fijaros como también lo ha bajado de latitud, estaría muy cerca, muy cerca de Puerto Rico con vientos, eso sí, aquí de tormenta tropical. Por eso os digo que unos modelos le dan depresión tropical, otros le dan tormenta tropical. Hay que ver si se organiza o no se organiza, es decir, que hay todavía bastantes incertidumbres. Y el modelo GFS, el modelo GFS sigue sin darle simplemente nada más que como tormenta tropical exclusivamente y sin ningún tipo de organización prácticamente como ciclón tropical. En el modelo ICON, que lo tenemos en Meteo Blue, como nos lleva a más largo plazo, fijaros cómo sería más o menos el desarrollo, según el modelo ICON, de este posible ciclón tropical que sería Fiona si se cumple este pronóstico del modelo ICON. Serían vientos de tormenta tropical, como veis afectarían directamente a Puerto Rico y luego después pasaría prácticamente entre Puerto Rico y República Dominicana, ese sería el pronóstico que hace el modelo ICON, para luego situarse por encima de República Dominicana y pasar ya más hacia la zona del Atlántico Norte, yendo hacia esa zona, intensificándose más a medida que vaya subiendo de latitud. Luego, por lo tanto, lo que podemos destacar ahora mismo de esta actualización es que a medida que baja de latitud se va a intensificar menos, pero como va a bajar más de latitud probablemente los vientos, aunque no sean tan intensos, evidentemente se van a dejar sentir y las lluvias pueden ser, en este caso, importantes las acumulaciones. De hecho, si yo pongo ahora mismo el modelo europeo, vamos a poner el modelo europeo, observar cómo ya las acumulaciones de lluvia, que ya empieza a decir, para por ejemplo, para Puerto Rico estarían alrededor de los 65 milímetros, eso en los próximos 5 días. Si pongo 10 días, serían muchas más las cantidades de lluvia. No porque este ciclón tropical o este posible ciclón tropical vaya a dejar esta cantidad de lluvia, sino porque vienen detrás otras ondas tropicales que en los próximos 5 días podían ir en esta dirección y que podrían seguir acumulando lluvias importantes en toda esta zona. Así que, por lo tanto, lo que nos indica es que las lluvias van a ser más intensas de lo que en un principio parecía. Esto es lo que nos da a entender ahora mismo los modelos. Aquí veis que el modelo ICON incluso, ya veis que está dando lluvia ya para los próximos 5 días de 111 milímetros en esta zona. Luego, como hemos visto anteriormente, si se traslada en esta dirección, probablemente toda esta otra zona estaría muy afectada también por las lluvias de esta onda tropical o de esta depresión tropical que ya veremos al final en qué desemboca todo. Pero, por lo tanto, lo que más nos ha llamado la atención de esta última actualización, recordad, es la trayectoria. Se sitúa en el interior del Caribe, muy cerca en este caso, pues de las islas más al norte de las Antillas Menores y luego en dirección a Puerto Rico y República Dominicana. Espero que este vídeo, como siempre, os haya servido. Ya sabéis que hay que seguir actualizando todos estos detalles a medida que los modelos se vayan actualizando y seguro que mañana vamos a tener una visión, un pronóstico, yo creo que todavía mucho más probable y más certero de lo que realmente podemos esperar de esta onda tropical. Gracias por seguirnos y, como siempre, gracias por seguir a este canal.